¡Jajaja! ¡Polipizón! ¡Infenticurpe! ¿Cómo nos conocimos con Georgina? Porque ya hicimos varios vlogs y los que me siguen desde hace un tiempo ya la han conocido y fue muy gracioso porque la conocí en el 2015 en un viaje que hicimos con Nico a Europa fue nuestro primer viaje juntos y yo no conocía Amsterdam así que era la primera vez que venía a Holanda directamente y estuvimos en una fiesta electrónica que duró cuatro días en la playa y uno de esos días estábamos en la puerta, digamos, esperando en la parada del colectivo y de repente la vio a ella y otra chica y bueno, nos pusimos a hablar y así nos conocimos y fue muy gracioso porque después no nos vimos, seguimos el contacto por Facebook, por redes sociales y después le conté que me quería venir a vivir acá con Nico y bueno, y recién nos volvimos a ver en Nochebuena del año pasado, o sea, en Nochebuena del 2016 fue muy loco porque decís, bueno, no te veo durante un montón de tiempo y justo compartís Nochebuena pero bueno, los expats, es como nos llamamos así, los que vivimos afuera suceden esas cosas que es como que de repente te reencontrás ya se habrán dado cuenta y una vez un chico me jodió con que tenía la piel color de mi campera, así fucsia pero yo tengo como la piel medio mixta, ¿vieron? la T entonces cuando salgo de bañarme, por ejemplo, se me pone súper roja la cara y por acá más blanca o sea, roja por este lado y blanca por acá así que por eso me tengo que aplicar el primer, creo que se llama, no sé si lo conocen las chicas previo a poner el maquillaje porque si no me queda como la piel mal bueno, ¿cómo cambié? vieron que estaba cara lavada y ahora estoy maquillada vieron que la gente cambió bastante así y me estoy con este suéter que le estoy entrenando, el jean que me compré y esta boina que ustedes ya la conocen con perna pero miren lo que me pedí este tremendo muffin de triple chocolate tiene pedazos de chocolate blanco y chocolate negro gracias, gracias por existir más sigo mostrándoles la decoración navideña en este caso de Bayen Corp árboles directamente blancos, colgados del techo muy original ¿no sabés cómo decorar un árbol de navidad? ponete medias colgadas y será todo un éxito yo no puedo creer estos blazers me muero estos blazers navideños es terrible esto acá tienen la caja de regalos viene con en conjunto los pantalones la corbata y el blazer acá hay una persona que tengo al lado pero quiero mostrarles el look tengo el suéter que me compré el otro día la campera con piel adentro los jeans y las botitas hoy estoy pero de estreno total por favor, lo que son estas bolas navideñas quiero armar un árbol así o sea, hay como hasta de glitter bueno, acá tienen directamente o sea, autitos miren, la cabina de teléfono holandesa, digo, inglesa un lingote de oro cerveza un barquito no, listo me morí con este tiene como lentejuelas observan, lentejuelas de colores necesito esto en mi vida es una necesidad muy importante un champán que está metido a comer un lápiz de labios este está para decir para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero siempre hay que estar listo un champán con dos copitas y a festejar estoy tentada, chicos hay una botella de Vian tipo edición limitada de Kiara ven edición limitada de Kiara 2018 4,95 chicos miren esto está nevando ahora les voy a mostrar bien observan mi campera tengo todo restos blanco al principio era guanime y ahora está nevando posta y vinimos al evento que se va a encender el árbol de navidad acá en pleno Damsquare ahora están cantando les voy a mostrar ven miren miren está nevando no lo puedo creer o sea hoy es 8 de diciembre justo para armar el árbol de navidad es increíble esto como cae cada vez más la Roma le siguen un árbol con toda el piramba de gente por acá miren que lindo Es hermoso el árbol, se me está bajando el lente Por eso no puedo hacer el candam Pero miren que linda Bueno, ya volvimos del evento de Dam Square Ahora que estoy pensando, siempre digo Bueno cuando empiezo a hablar, bueno, bueno Tendría que cortarlo eso Y gracias a un señor que nos prestó Un espacio dentro de su paraguas Porque estuvimos esperando 10 minutos Y no paraba de llover y de caer nieve Y este es el resultado Casi que nos enfermamos, esperemos que no Porque Nico encima, como O sea, yo tenía la boina y él no, no tenía nada En la cabeza, estaba sin capucha Y pobre se mojó todo el pelo Ahora les voy a mostrar el resultado Porque él está cocinando y no quiere Que filme demasiado Como era la frase que dijiste que varias manos En la cocina molestan Sí, me dice que sí, sí Bueno, entonces le dejo a él la cocina Para él solo, de paso yo tampoco Puedo aportar demasiado, simplemente No había manteca y fui a comprar Y ya habíamos ido a comprar Antes, sí, gracias Porque el cajero me mira como diciendo Yo ya te vi Le digo, hi again Viste, cuando es la típica que vas a comprar Después te acordás que tenías que comprar otra cosa más Aquí están las mollegas que pedimos por internet Se van a reír, pero yo nunca vi mollegas así hervidas O sea, siempre las veía cuando ya las recibía Para comer de la parrilla Y bueno, vamos a hacer mollegas al verdeo Acá está la cebollita de verdeo No, esto es un lujo Les digo que es uno de mis platos favoritos En el horno se están dorando papas españolas Ahí vieron tus pies ¿Te molesta que filmes tus pies con las medias? Y acá hay un vino que compramos Porque bueno, ¿cómo se dice? ¿Las redujimos? ¿Se dice? Sí, pero eso es lo primero que me importa Bueno No me entendiste lo que quise decir Bueno, compramos vino de Chile Que aunque no lo crean salió 6 euros Lo cual me parece bastante barato Por ser encima vino importado ¡Yujuu! Acá está el plato terminado Con las papas españolas La cremita, el verdeo ¿Qué más se puede pedir? Sí, vino, eso también Acabo de terminar de comer Y la verdad estoy extasiada Pero eran deliciosas las mollejas Y es muy loco Porque uno piensa que no es pesado Pero realmente te llena un montón Y justo ayer hablábamos con Georgina de eso Que ella es vegetariana Y es como que está desacostumbrada De comer carne Ya sea vacuna o lo que sea Y hace poco comió pollo Y me dijo que le cayó pesadísimo Porque claro, es como que el cuerpo se desacostumbra Y de repente ingerís algo así Y hace como ¡paf! Cambiando rotundamente de tema Como yo siempre voy de un extremo a otro Quería hablar de algo Que tenía bastante pendiente Pero cuando estuve en Buenos Aires Se habló bastante de una nena Que se llama Justina Que se llama Lamentablemente falleció Así que tengo que hablar en pasado Y bueno, siempre veía en la tele Móviles que se le hacía al padre Donde él estaba pidiendo realmente Que por favor Que se registren en la lista de donantes Para conseguir un corazón para ella Lamentablemente no sucedió eso Y yo quería usar este pequeño espacio Sé que somos pocos Pero siempre me gusta dejar mensajes Y es que por favor Se anoten en la lista de donantes Del INCUCAI Es algo bastante Digamos, trágico de decir ¿No? Porque siempre estamos hablando De la tragedia de una familia Del dolor De perder un ser querido Pero Simplemente con anotarse Y expresar tu voluntad Vos estás transformando ese dolor En algo positivo para otra familia Y es como No sé Ver las dos caras de una moneda De repente que la muerte Se convierta en vida Entonces Los invito A registrarse A través de la página Del INCUCAI Uno puede poner sus datos Y ver si ya está Expresada su voluntad Para ser donante Como no Yo creo que La tengo desde el 2011 Porque en una votación Me anoté Y dije Bueno Expreso mi voluntad Como positivo Hacia la donación Lo único que les digo Porque hace poco Lo compartí en Instagram Y algunas chicas Me preguntaron Che, ¿cómo se hace? Pero eran menores de edad Si sos menor de edad No estás posibilitado Para expresar tu voluntad Así que tenés que esperar A ser adulto Pero si sos mayor Hacelo Porque No es nada raro En la realidad Es que hay bastante prejuicio Con respecto a eso Y bueno Ese era mi mensaje Para cerrar el vlog Aquí estoy con mi amigo El arbolito Porque hoy es el día 8 Hoy justo es el día Que se tiene que armar El árbol de Navidad Yo les confieso Que no compré todavía un árbol Ni nada por el estilo Y además Tengo que contarles algo Casi me olvido decirlo Pero Nico me abandona Se va el lunes A Dallas Por trabajo A Estados Unidos Así que quedo sola Se va el lunes a la mañana Y creo que vuelve el viernes A la mañana Voy a estar un montón de días En soledad Aquí en la casa Así que si quieren Escribanme abajo Cosas que quieran O que me propongan Para hacer Mientras estoy sola Voy a ver si puedo Enganchar a Georgina Para salir también Y bueno Vamos a abrir La portita Número 8 A ver Que sorpresa Ayoy Bueno me ha tocado Simplemente un shampoo Dice ritual del samurai Y yo me imagino Alina haciendo así Tipo karate O con una espada Y esto me hace acordar Un poco A los shampoos Que te dan en los hoteles Así como muestras Bueno me voy despidiendo El domingo Está pronosticada Una gran nevada Ya hoy Ahí el piso Está un poquito blanco Vieron que Les mostré Que había nieve Pero era más que nada Como tirando A agua nieve Bueno Mañana ya se esperan Temperaturas bajo cero Va a ser bastante frío Así que puede ser Que empiece el vlog Así como Trabada Congelada Así que bueno Les mando Un beso enorme Y nos vemos mañana En un vlog más Día 9 Haboba Chau 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 Chau